En Guanajuato, nada más en este fin de semana se registraron 33 ejecuciones en diferentes municipios. Paseo El Alto lidera la lista con 7 homicidios. Así respondió el gobernador Diego Sinué al problema de violencia que hay en el estado. Disculpenme, déjame poner el desayuno. Disculpenme. Muchas gracias. Ahí está Sofía. Ahí está el fiscal. No, pero es un minuto. Con esto nos vamos. Yo soy Uridia Sierra y así encierra esta emisión de Imagen Noticias. A las 9 yo los espero en Imagen Radio. Mientras tanto, provecho. Imagen Noticias con Uridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.